El libro de Daniel, un gran señal dice el libro de Daniel en los cielos, Satanás con sus ángeles, Daniel, el libro de Daniel. San Miguel le hizo guerra al diablo en el cielo, pero Dios le dio poder a Daniel y a sus ángeles, y el caso es que lo derrumbó, lo derrumbó, dice que no aguantó la presencia de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo le iba a aguantar? ¿Pero qué fue lo que le pasó al diablo? ¿Qué le pasó? ¿Pero qué fue lo que le pasó al diablo? El diablo tenía suficiente confianza con Dios, y por medio de la confianza el diablo se pasó de la medida. Pero Dios, pero el diablo no pudo entender, no pudo entender, no pudo comprender que el que tenía el poder en las manos es Dios. Era él, como lo que hablábamos, y lo derrumbó, lo derrumbó, el que tiene sus principios, lo derrumbó. ¿Qué leyes las tiene, pues? Entonces, entonces así es este, ¿ves? Poder de Dios. Así es este, ¿ves? Él es el que tiene las riendas en las manos, y él los bota a la churica a todos, los avienta a las chingadas, créanlo, que los bota. A este barrigón, a este. ¡Ah, parejo, no importa que tenga la panza grande! ¿Cuál panza? Al diablo no le valieron canciones que fuera músico, no le valieron, mire, al mero frente, mire. Dios lo derrumbó, Dios lo derrumbó. Dios lo derrumbó, así es, correcto. Así es, la Biblia dice, y fue un destreno terrible, dice. Bueno, el mero macho es él, él es el mero toro. No, ninguno de nosotros se le puede parar. ¿Cómo lo vamos a parar, si él es el mero toro? Ya viste cómo le puso a él. ¡Lo bota la churica! A todos se pone cuadrilla nueva. Y salimos con cola entre las patas. Pues sí. Con la de las patas. Si nosotros somos guasalos, no valemos nada. Esta cuerda de café, albañiles, constructores, ayudantes, y qué? Es como guasalos. Solvete que nos diga, váyase a la churica, está aquí nomás, va. Fue que una vez, se relevó con mi patrón. Y mañana viene la cuadrilla nueva. Y mi patrón así le dijo, vasalo. Eso fue lo que Dios hizo con el diablo, lo voló a la churica. Y era verdad. Quería ser más grande que él, por eso nuestro no el diablo. Él se pasó de las leyes, aún en las obras que Dios hacía, toda clase de diabos y animales los bendició para paz de vuestros hijos, que somos nosotros. Y él le dijo, no comerán, le dice, comerán, le dice, en el nombre de Jesús comerán, de todo tipo de animal, le dice, mata y coman, lo dijo Dios a nosotros. ¿Qué le parece el toro, Juanita? Es bien chavacán. Es bien chavacán. No, el toro sabe bastante la Biblia, ¿verdad? Don Rafa, sabe bastante la Biblia el toro, ¿verdad? Sí, sí, sabe. No, él es bíblico. Yo le digo eso. Sí, pero la chavacanada no es nada. Él visita la iglesia. No, ahorita ya. ¿Cuántos años tiene que visitar la iglesia? Pero es que él revuelve la chavacanada con los evangelios. ¿Verdad? Es que anda como el arroz con los brijoles. Pero lo bueno es que él tiene fe. Y si esa fe no la pierde, puede llegar a ser un hombre convertido. Lo bueno es que si usted pone una olla de frijoles y le dan un parrón, los dos juntos se cocinan y los dos son buenos para comer. Ahí está. Ese es el asunto. Ahí está. Bueno, yo le estoy hablando de Dios con el diablo. Pero le pongo ese ejemplo para agarrar lo material. Pero ese andambre, hermano, ¿qué nos va a dejar? ¿Cómo va a dar frijoles con arroz? Yo le pongo ese ejemplo. Yo le estoy hablando de Dios con el diablo. Sí, me llega aquí. Que por igualado lo destrozó. El diablo perdió con Dios. Destrozado, dice la Biblia. Destrozado. Pero bueno, entonces yo le estoy hablando primero celestial para ponerle el ejemplo. Lo cual es de allí, se lo pongo a él. Se lo pongo a él. Él es la mera trampa. Miren, hermano, parece que va a Carlos, no tiene gente. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice? Que por uno dice que ore por aquellos. Dice que acaparán ángeles cerca de ti. Claro. Que lo guarden. Claro. Pero nosotros lo ponemos en manos de Dios. No en manos de los hombres. Porque nosotros más bien necesitamos de Dios. Que los den salvación. Y a él decimos, en las manos de Dios. En el hueco de la mano de Dios. Estar seguro. No decimos en la mano de otro hombre. ¿Por qué creen? Les voy a hablar así ahora. Porque yo soy uno de ellos. ¿Por qué cree usted que nosotros seguimos a Bacano? Que nosotros andamos con Bacano. ¿Por qué cree? Porque él los da de comer, hermano. Miren cómo están devoltos estos. Estos dos pajas de burro. Estos dos pajas de burro. ¿Por qué la verdad fue? Los pelase con uno. Ajá. Es que uno miraba ese fresco. Yo lo tenía. Por eso seguimos a Bacano. Imagínense que seguimos un poquito allá. Y usted lo siga, ¿por qué? Porque él me da de comer y me da pista. Yo tengo tres años, miren. Yo tengo tres años de trabajar con él. Trabajo por ese canal. ¿Y por qué trabajo con él? Oye, ¿y a quién no le gusta que le digan? El Julano te ayuda. ¿Y qué le dicen? En vez de decir, es cierto. Él es mi mediador. Es la verdad. Pero afirmas lo que es. Pero primero es que Dios, después es él. Sí. Porque no mira que después la persona se acomoda y no quiere buscar otro trabajo. Sino que solo ese. Mire. Y yo, como dice la Biblia, que no pongamos la maca porque la dominación es a Dios. Por eso nosotros los cristianos trabajamos. Ajá. No crea que si mi hermano me dice, hermano, yo quiero buscar ganas de leña. Yo rápido se lo hago justo. Porque la Biblia no me permite que no haga otra cosa. No, yo tengo que hacer uno y otro. Fíjese aquí. Uno y otro. Ajá. Bíblico. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando el hermano bacano me ayudó a mí, mi trabajo era vender latas de jugo y vender botes. Ese era mi trabajo. Qué palabra. Y yo vivía en una casita. Pero miren. Esa es buena casa. Esa es buena casa. Es una casita. Esa es buena casa. Es la neta. Yo vivía en una casita, hermano. Plástico. Bueno, que el sin lo había en la basura. En la basurera. Y allí busqué unos concientos de madreado y hice una cholita. Allí vivía yo. Y le voy a decir que yo dormía en el suelo así, porque ni cama tenía. Así dormía yo, ¿ves? Se da cuenta y no es todo el que testifica con vuestra boca. ¿Qué dice usted? Y por eso yo lo voy a bendecir porque cuenta lo que es. Yo le estoy hablando la verdad. Cuenta lo que es y hay quien que no cuenta. Yo le estoy hablando la verdad. Y mire, hermano. Mi trabajo, ya le dije. Mi trabajo era vender botes, vender latas. Vender hierro. Mirad una parrita. Mi trabajo era vender botes. Latas de cerveza y un montón de abosadas. Yo vendía zinc, chatarra. Vendía hierro. De eso vivía. De eso vivía. Y mire, mire, mire. En lo que estoy allí, mire, hermano. Me cayeron tres aguaceros de noche. Ay, Diosito lindo. En una hamaca, mire. Quedito con un nailo encima, mire. Y aquíos chorros de agua por el cine. Si es que el cine era de la basurera, hermano. Era de la basurera. Mire. Hombre, no nadie aquí. Pero eso fue Dios el que lo hizo. Ah, pues sí. Porque él no me conocía a mí. Ni yo lo conocía a él. De ver acá, ¿no? No, él no me conocía. Ni yo lo conocía a él. Eso fue Dios el que lo hizo. Ah, ese es Dios. Sí. La calle así pasa, ¿ves? De mi casa. Así. Igual a mí, yo me lo escuchaba a los amigos hostes que decían el bacano. Pero hay una cosa que él está escrito. Él ya está escrito. Abuelo. Entonces, mire, hermano. Sí, así es. Mire. En una de aquellas. Ahí estoy en la casita yo. Cuando viene el hermano bacano montado en una moto. Con el hermano Giovanni. El otro. Aquel es compañero del hermano bacano. Es blanquito, bajito. Gordo. Mi hermano Giovanni. Ese es el toro de gordo. Giovanni. Igual a nosotros no. ¿Ah? Así igual a nosotros no. No, hombre, no. Giovanni es toro. Nada más que bajito, así, ¿ves? Ahí vienen los dos. Cada quien en su moto. Más gordo que el amigo. Así. Así como. Hermano, ahí vienen los dos. Y luego. Luego vinieron y se pararon allí. Como él es gordo, por eso hay que le... Miren, hermano. Miren, hermano. Luego. Como él no sabe el apodo que le pueden poner. Entonces, por eso le está quedando. Miren, hermano. Luego vinieron. Pero cuando acuerde, sale por ahí. Mira lo que yo estoy contando. Luego vinieron y se pararon allí en la calle. Al frente de la champista. Y luego me preguntó él. Me dice, oiga. Me dijo, ¿y usted ahí vive? Sí, le dije yo. Aquí vivo. Y usted tiene quien le ayude. Le digo, no, mire, que a mí nadie me ayuda. Y luego me dijo, yo le voy a ayudar. Dígame, ¿cómo se llama? Solo le di mi nombre y el apellido. Me dijo, le voy a ayudar. Qué bueno. Es para que mire. Es para que mire. Yo le digo la verdad. Y mira a él. Ahora andate al libro de la vida. A ver si está escrito. Bueno, ya le dije yo que él ya está escrito. Ahora solo acordate lo que te dijeron ahora, Berta. Que no se te mete en la mente que siento lo que te dijeron. Yo te he dicho, después de Dios, mi hermano bacano. Yo le digo la verdad. A él sí le creo yo. A él sí. Yo le digo. Hermano. ¿No escuchaste lo que dijo ahora? Cuando le conté yo lo que dijo. A mí nadie me va a contar si a qué está. Mira, hermano. Pues que él llevó mi nombre y mi apellido. Me dijo, le vamos a ayudar. Yo no lo conocía. Hermano. Otro día. Llegó él con el hermano bacano. Me llevaba a una caja de provisión, hermano. Así de grande. Amarrada. Sardinas a morir todos iban ahí. Allí iba de todo. Y yo tengo testimonio. Mira, visto. Sardinas a morir. Yo le tengo testimonio. Y de allí para acá, hermano, mi vida cambió. Que a mí me visitó por una leña un día antes. Mi vida cambió. Y a mí me llegó en la mañana, ¿ves? Como a las seis y nueve. Ahí está ahí el carro. Venga, hermano. Don Rafa, venga, niño. ¿Cómo va a dejar al hermano bacano Dios? ¿Cómo lo va a dejar? Y inmediatamente el siguiente día me empezó a servir con la ayuda de Dios este varón. Y por eso agradezco a Dios y primeramente a él. Que las obras, dice, con vuestros ojos miraremos las obras que están de Dios y las que están impíamente. Mire, este hombre hoy me conoció, mañana vino. Qué lindo es Dios. Es lo que le estoy hablando yo. Sí, y ahí estamos echándole para adelante en el evangelio, en el nombre de Jesús. Qué lindo es Dios. Ya le digo. Tres años hace que este hermano se me presentó a mí. Y tres años tengo de trabajar con él, poder de canales, hermano. Y nunca le he fallado. Toro, pero teníamos a otro señor fiel que era Don Cosme. Teníamos a Don Cosme. Y Don Cosme se nos fue. ¿A qué él se murió? Otro buen. Eran vecinos, a los dos le hicimos casa. A los dos le hicimos casa a él. ¿Y la casa a quién le quedó? A un nieto de Don Cosme. Sí. A un nieto de Don Cosme le quedó. Qué lástima, déjalo morir. Está murió. O sería que Dios ya lo quería. No, hermano. No, no, no. No. Fue una muchacha que le tiró un otro encima y lo mató. Sí, lo atropellaron. A nosotros que nos hicieron todas esas vueltas, andar en San Pedro traéndolo. Y terrible. Qué terrible. Mira qué terrible. El hombre era bajito. El hombre era bajito, así como ese cifo. Nada más que era gordito. Eso es lo que tienen estos amigos que se movilizan, mire. Mira yo aquel día. Hasta San Pedro fue, él. Le cuento que hace poquito yo te río dos sobrinos en Zonaguera. De los muertos esos, dos eran sobrinos de primo hermano. Y mire cómo me amaban ellos. Ellos lloraban cuando me miraban. Y qué triste. Y vieron cinco muertos. Cuatro en el momento y uno que después dicen que se murió. Qué tremendo. Y eran dos a moto, mire. Accidentes en moto. Qué triste. ¿Qué le digo? Hombre, tiene una historia el hermano Bacano. A mí, me ha. Cuánto ha servido. A mí, a mí, a mí. Yo le pruebo. A mí me ha levantado, él me ha ayudado y me ayuda. Del polvo lo levantó. Sí. Así dice la Biblia. Muriéndome del hambre. Que ayuda a una gente. Pobre, lo levanta el pobre como Dios levantó al hombre. Ahora yo no vendo ni una lata, ni un bote. ¿Sabes por qué? Porque no tengo hambre. No tengo hambre. Profeta, profeta, disculpe. No solo a él le ha ayudado. Ah. Él ha ayudado a mucha gente. Miles, miles. Él ha ayudado a mucha gente. Bueno, yo le cuento que yo, todos los días yo me pelaba el lomo. Alando. Y así eran las labranzas que le enseñaba a unos amigos de Estados Unidos. Me dice eso que es. Alando leña, le digo, para sobrevivir. Y mire mi hermano, qué lindo es Jehová Dios. Mi padre que está en los cielos viendo todo lo justo y lo injusto, hermano. Que desde que el hermano me ha echado la mano, no he vuelto a vender leña. Y cuando se la vendo, a él mismo se la vendo. Porque si él me da, mire, por medio de las gestiones que él tiene, sus amistades y sus esfuerzos. Entonces le digo a Berta, mira, le digo, hay que comer. Ya lo bendició Dios. Ahí voy a comprar la comidita cuando me trae el dinero. Y si no, él me dice, tiene leña. Aquí está el dinero, él me la paga. Y después he dejado sufrir. Cabal. Amargamente como antes, ya no. Ya me sané. Este es el hombro. Mire, ya no las tengo las lámparas. Antes de conocerlo a mi hermano bacano, ya no tengo ni una. Mire, ya estoy sano. Ya estaba pelado como burro. Y todo esto lo tenía labrado, mire. Y a las leñas. Ya tenía pelado como burro. Aquel es el dueño. Se lo digo que no era carguitas que me ponía. Mire qué palos. Ahí está el otro. Para leña. Sí. Y después cuando él me empezó a servir, ya mejor lo dejé. Le digo, no. De la bendición vino, de parte de Dios y de mi hermano bacano. Entonces le digo, voy a hacer un mejor consigo. Pero creo que podían palos desde aquí. No, y este también, pues aquí en el canal se le consiguió a don Rafa una yegua y una carreta. Así es. ¿Dónde está la carreta? Ahí está, mire. Se le consiguió eso, sí. Oh, para jalar. Para jalar la leña, pero. Y es lástima que me prohibieron. Buena idea. Ya no tengo donde tenerla. Pero no porque la gestión la hizo, mire. Buena idea, sí. Bien, aquí a Alegría estaba yo. Ahí se la va a solicitar. Y ahorita no, sí. Mire, ya lleva las rondas de cerco. Ya ustedes las ven hoy. Ya las miroba. Ya las lleva. Ya viene el poste otra vez. Ya quedo cerco. Ya no tengo donde tenerla. Ahorita que no he cerrado, la tengo ahí. ¿Le prohibieron aquí? Sí. En las 12 está prohibido. Sí. Por eso es que él ya no puede tener la yegua. Aquí no puede tener gente. Y primero volver a dos cuidadores. Y ahorita hay ocho. Por eso es que él no puede tener su yegua ya. No puedo. Entonces ahora le digo yo al hermano. Ahora otro día le decía. Que me llamó un hermano. No te preocupes si vende la yegua. Yo escuché a Bacano. Me dice que te dé orden que la venda. Que vas a andar en una moto. Me dice. Aunque sea uno de tres llantas, una cuatrimota. Sí. Es lo que necesita, don Ramos. De las que tiene el señor don Juan. Don Juan de Vane. Para que jales tu leña. Vamos a ir a visitar a don Juan de Vane. Y maíz me dice. Y qué sé yo. Y me lo dijo sin decirle yo. Vamos a ir mañana. Y la vas a comprar. Como te haga la casita en las gestiones de Bacano me dice. Vas a tener esas cuatrimotas. ¿Para que no pariera una yegua para que ande ya no camine? No, porque me van a decir que es mi mujer la yegua. Sí. Si la vez pasada el hermano Junior me compraba una burrita. Sí, ve. Y los comentarios no le tome estación para don. No, no le ande poniendo a esos temas. No. Por eso cuando yo platico de Dios. Me gusta tratar con hombres centrados en lo bueno. Que si no es cristiano. Pero que no salga con una herejía o un mal pensamiento. Pero la gente. ¿Por qué? Que la gente lo apedrea, va a todo a usted. Que la gente. Ya van a decir que es de huevo. Van a decir que es de amiguito. Está claro que si yo compro una yegua. Ve, hombre, ya compró la mujer don Blanco. Sí, hombre. Y mi hijo cuando estaba aquí se ponía blanquito. ¿Por qué le decía un apodo? Entonces ya después lo aconsejé. Es cierto, papi. Dicen que a todos los amigos de él les pone nombre. Ah, pues sí. Se ponía maleado, don Rafa. Ponía maleado. No, él se ponía pensativo. Lo que pasó a mí. Es que mire cómo me dijo. Es el yeguero. Sí. Y ahora dice que aquel es número dos, mire. No, esto es hipótesis. No, no, es que yo me entienda. Sí. Y se centra en la amistad de sus amistades, de sus amigos. Así trabajamos nosotros. Así yo entiendo. Así trabajamos nosotros. Mano, yo me sentiría alegre ir a su casa. O estar en la de mi hermano bacano. No, y lo va a llevar a Edon Rafa el día de estos para que vaya a su vuelta. Para mí es un privilegio. Que me parece que ya estoy con lágrimas de parte de Dios en la casa de mi hermano. El día que usted vaya a la casa del hermano bacano, usted va a quedar admirado. ¿Sabe por qué? La casa del hermano bacano no baja de dos millones. Allí va a mirar patitos de barro. Allí va a mirar las pizzas. Arbitas de barro. Gallinas de barro. Allí va a mirar patitos 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 de barro. Dice la Biblia que todo eso dice es perecedero. Porque a dominación a Jehová es. Claro, el hombre tiene. ¿Sabe cómo lo tiene él? Es la mujer. Como adorno. Es mi mujer. Es adorno. Son adornos de la casa. ¿Veá? Adorno. Pero un día que ellos levanten su mano, ya no van a tener cosas de esas. ¿Sabe por qué? Porque como la Biblia lo va a destruir, no le voy a decir yo ni nadie. Quita eso. No. Cuando ella mire lo que dice, y no pondrás tu fe en dioses ajenas. Porque no hay otro en la tierra y en el cielo solo Dios. Y los gemelos por otro lado, todos haciendo cagadar. Y los gemelos ahí los tiene también. ¿Cómo se le portaron, mi hermano? Disculpe, cuando fueron los niños de buena vida, mi hermano, a su casa. Dos veces han ido. Pero se portan bien. Mira hermano, me arrancan los palos de papaya. Me arrancan las papaya pierde. Sí. Agarraron, buscaron una bolsa de nagle, buscaron una barra de jabón allí. La cargaron con una cabulla y dijeron un palo pitiquín, pitiquín. Reventando la piñata. Bueno, pero usted les dijo gracias por las papaya. Ya era visto hermano. Por las papaya. Sí. Yo les aseguro. Mira, los hijos de los puentes vienen aquí. No hombre, olvídese. Trate que los bajas del carro. No, ya vinieron. Ah, ya vinieron. Ya vinieron. Ya viste aquí los maníos. Aquí el grado por ellos. Ya los ha traído. Ya vinieron. Yo les aseguro. Ya han venido. Yo les aseguro. Esos puentes se agarran aquí y agarran allá. Son niños. Y sabe que dice la Biblia? Semejante a ellos son. Son. El que pone su mente en el niño. Pues peor, dice, horrenda cosa será caer en garras de un Dios vivo. El que pone sentido con un niño. A mí me llega cuando un niño viene. Y yo no me fijo en lo que hace el niño. Porque la Biblia me enseña que el tipo de niño es. Claro. Mano, el niño es niño. Sí. Sí, son. Qué lindo, sí. Después es que son inocentes. Mano, no hay niño que haga cosas buenas, mano. Es que está corto en mi actualidad, pues. Sí, pues. Cuando era niño, dice la Biblia, pensé como un niño. Ahora que soy, oiga, adulto, pienso como grande. Claro. Dice la Biblia. Sí, pues. Ahora hay que gozarlos, dice la Biblia, cuando llegan niños a su casa. Sí. Pero hay quien no se goza. Todo bueno. No, miren que yo deseo tener confianza para agarrarlos de la manito. Cuando él dice, póname la invitada al niño. Sí. Él se mete para allá, para acá, pero él agarra a uno, la mama el otro. Y de veras que aquí le ponemos cuidado. Y lo gozamos en el nombre de Jesús cuando están los niños. No es que al toro le sacan hasta los pantalones cuando van allá. No, si es que, yo le aseguro. Le dejan los pantalones botellos. Mire, le voy a decir algo, ¿saben qué hicieron al otro día? José Celaya, saludos. Que tenía, él mismo hizo una gestión y me trajo una ropa de arroz. Y había arroz por todas las camas, miren que sacaban los puñales de la llama. Bueno, bueno. Y cuando mira Berta dice, me botaron todo el arrocito. Le digo, no se preocupe que Dios va a mandar más. Le digo, ya lo hermano, miren. No es que a los tres días, ahí donde tiene el hermano para que el carro. Hermano, no la podíamos meter entre dos, a que a comida. Le digo, si acuerdan lo que le dije, le digo. Que Dios va a proveer. Lo estoy hablando. Y mire hermano, si lo que el hermano Baca no hace es lindo. Mire que ahí vienen mujeres. Hoy no he prendido mi jueguito. Hermano Baca no lo digo con certeza. Ajá, doctor. Le pongo lleno bolsitas de arroz. Y le digo, mire aquí le da Dios. Y corren a ir a cocinar. Ajá, y siempre impuestos a la obra. Sí. Que aquí, que allá. Que eso no viene de Dios. Que aquí, que allá. Mano. Y necesitando mano. Mire como es el diablo, como trabaja. Con hambre. Y no lo he hecho, mano. No voy a mencionar nombres. Y no lo he hecho con solo los de aquí. Dicen que esta obra suya no viene de Dios. Sí, ellos saben que es de Dios. Pero ellos dicen, es que tenía que comenzar de acá. Dicen, de abajo para arriba. Y después que llegaron de él. Mano, ¿cómo va a comenzar así? Si esta no es política. No, esto no. Ellos creen que es política. Política. Imagínense. Que ni yo sabía. Ni yo sabía de esta casa. Él sabía, pero yo no. Cuando acordé, me dijo, se le va a hacer una casilla. Y allá dicen, ¿por qué no comenzó de abajo para arriba? Imagínense. Sí, porque. Esto es parte de Dios, mi hermano. Este no es Juan Orlando el que anda haciendo casas. Toro, cuéntele a don Rafa que usted, Juan Orlando, le mandó un montón de camas a usted. Sí. Sí. Cuando yo estaba en este lugar, para que yo la viera presente. Sí. Y no solo a mí, sino que un montón de gente pobre. Ajá, y a don Rafa que nunca le quiso ayudar en nada. No, yo no, yo nunca. Nunca. Mire, yo vivo tristemente, mi hermano. Si usted entrara ahí, mirara mis camitas, mano. Mano, hay mucha gente que ni así política tiene. Yo he visto, mano, en este sector. Pero todo viene por dañadura. Triste, mano, viera, sí. Viera, no me está preguntando, pero cuando yo siento que esos alambres de la cama me hurgan mi cuerpo, yo le digo, padre, gracias. Y derramo mis lágrimas, porque así me quiere tener. ¿Usted cree que es bonito sentir ese montón de alambre que va para su cuerpo? Mano, pero dice la Biblia que hay que llorar primero y después que venga el lloro en el nombre de Jesús. Después viene la calma. ¿Cuál es la bendición? Primero lloramos y después la calma. Ahí está la calma. Don Rafa, esa cama va a llegar ya cuando usted la casa. Así es, hermano. La fe es lo que se espera en el nombre de Jesús. Le va a llegar esa cama, ya va a ver usted. Así es. No más que se termine la casa y ya va a ver. Así es, hermano. Yo por eso le digo, a Berta, no solo tenga calma. No, no solo tenga calma, le digo. Así es. Vienen cosas buenas. No se preocupe, hermano, si esa casa se la van a hacer. Ya puede decir que es lo que digan cualquiera. Imagínese metiéndole tonteras en la cabeza. No le paren bola. No le paren bola. Así es, hermano. No le paren bola. Que yo sí, con mis amigos mentifico y tengo montones de hermanos en Cristo, aún misioneros y hermanos de amistad como él, mire, también creo yo en las gestiones que él hace. ¿Ah? Que es hombre que le escucha. Por medio de su entrevista de este canal que Dios ha puesto en sus manos de la hermano Bacano. Pues sí, pues. ¿Ah? Que quién lo va a destruir si las obras que él anda haciendo son obras de Dios. Los ojos satánicas. Porque no es todo el que saca de su bolsa y le dice, tome, coma, compre una bolsa de pan y se la come. No, la gente no le ayuda. No. Más bien se ríe de algo. No va a creer, hombre. Eso es triste, mire. Mejor lo compra para el pan. Así es. Hay gente que cree que si saca 100 pesos para comprar un fresco se le va a acabar el mundo. Así es. Y como dicen que el dinero no tiene dueño, ese va y viene. No, el dinero no. Mire, mi hermano, yo aquí he llorado con mis hijos. Y por qué cree que mi hijo está afuera de mi casa. Él ve, él es mi hijo. Con toda mi mujer se me fue. Hermano no podía estar acá. Me dice, mire, papi, cómo estamos, pobre. Le dice la hermana, mira, yo tengo una casita de material. Vámonos para allá. Allá está el de la hermana. Ahí. El otro no para acá porque le da peta. El otro. Pero como dijo mi hermano, qué lindo es Dios. Le dije yo a él. Y mire ahora, me dice, lo que tiene ya para su familia. Bueno. Y ahí va. Y ahí va. Mire, ¿por qué? Porque hay un ojo poderoso que todo lo ve. Y hay un mediador en la tierra. ¿Quiénes son? Mire. Sí. El grupo. Correctamente. Que tiene mi hermano.